Hola a todos los Gatslovers, hoy les hablaré sobre la hierba del gato, también conocida como Nepeta cataria, menta gatuna, gataria o neveda. La palabra Nepeta proviene del latín cepa que significa escorpión, ya que se creía que esta planta ayudaba a curar las picaduras del escorpión, de origen europeo. Se extendió hasta Asia, África y del Mediterráneo Oriental, y es aquí donde hay mayor diversidad, ya que se puede encontrar hierba de gato blanca, azul, rosa o lila, con puntos morados. La hierba del gato se da de forma silvestre, así que si un día encuentras las semillas, plantalas en una maceta o en tu jardín, y le asegurarás horas de diversión a tu peludito. Tiene un olor muy intenso a mentol, este olor lo asocian los gatos, con las feromonas que se desprenden al momento de entrar en celo y buscar una pareja. De alguna forma su cerebro se estimula, provocando un grado de éxtasis, también lo seda por algunos minutos. Unos de los componentes activos que tiene la hierba del gato son los valepotreatos, estos se encuentran en la valeriana, considerada como un sedante natural. Estas moléculas, provocan de manera casi inmediata la estimulación de las neuronas sensitivas y para las hembras existe una asociación, entre este olor y el olor de la orina de gato cuando está en celo. Por esta razón las hembras están más atraídas al aroma de la hierba del gato, que los machos. La reacción de cada gato es diferente, algunos gatos se pondrán muy felices e hiperactivos al frotarse contra el suelo, los muebles o con el mismo juguete impregnado del olor de la hierba del gato. Ten por seguro que romperá su juguete. Para poder comerse la hierba que tienen dentro, no te preocupes no le hará daño. En otros gatos el efecto será como si hubieran tomado un relajante, el efecto no le durará mucho tiempo, entre 15 o 20 minutos. No solo sirve para uso recreativo la hierba del gato, al momento de ponerla en un juguete puedes estimularlo a que juegue. También puedes llamar su atención. Toma un poco de hierba de gato en tu mano y enseguida te volteará a ver. Si le gusta rascarse las uñas en el sillón, en la cama o en algún otro mueble, rocie el rascador con hierba de gato en spray o aceite. También puedes ofrecerle la hierba de gato, como golosina. Procura no darle mucha ya que se desconoce los efectos cuando se come en exceso. Al 20% o 30% de los gatos no les llama la atención. También a la mayoría de los gatos adultos no les atrae su olor. Como no se han hecho estudios especializados sobre los efectos en corto y largo plazo de la hierba del gato, ni cuál es la cantidad ideal para cada gato. La hierba del gato se puede encontrar en planta, hierba seca, spray o aceite. Si te gustó el vídeo, suscríbete. Patita arriba.